¡Ey, ey, ey! ¿Tú qué haces aquí? ¿Y yo qué te hice? Si aparece de la nada. ¡Noooo! Y luego Argentina dice no puso pa' det, vas a ahora. La bola verde reaparece al su mundo. Luego va a mi casa con mucha ira y me pega bastante. Es para, yo no quería escribir eso. Tengo que borrarlo antes que sea tarde. ¡No, no, no, no! ¡No bola verde! ¡Noooo! ¡Gracias!